2, Chicago y Illinois, las noticias sin pelos en la lengua, sin censura, con Vicente Serrano, comenzamos ya. Amigos, amigas, le duela a quien le duela, le pese a quien le pese, ya estamos transmitiendo en vivo y en directo desde nuestra trinchera, esta trinchera libre como el viento independiente, desde donde estamos comprometidos para hablarle como los chayoteros no se atreven, no les interesa, no les conviene, porque no van a morder la mano que les da de tragar. Yo soy Vicente Serrano y como siempre le pido que no permita que le den más de lo mismo. Vaya controversia por la portada de esta semana de la revista Proceso. El aliado siniestro y la fotografía de Ricardo Salinas Pliego, en referencia a esta relación que existe entre Salinas Pliego, el dueño de TV Azteca, y Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México. Destapan en la revista Proceso presuntas, es más, ¿sabe para qué es bueno Ricardo Salinas Pliego? Para jugar ese billar de tres bandas, ganar de aquí, ganar de allá y ganar de acuyá. Bueno, pues debido a esto también circulan versiones que Ricardo Salinas Pliego y TV Azteca van a buscar demandar a la revista Proceso. Hay mucha controversia en torno a este tema, pero yo le digo, desde siempre, desde siempre nuestra postura ha sido firme, y nos pueden criticar de cualquier cosa menos de falta de congruencia. Desde que lo anunció el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, este grupo empresarial de asesores o que busca asesorarlo, nosotros nos opusimos, y es más, si no se cancela o se suspende o se pospone la consulta del próximo 21 de marzo, voten no a que este grupo empresarial asesore al presidente de México. No puede ser sano que los hombres más ricos de México quieran asesorar al presidente cuando han sido los que más han beneficiado del chiquero, el cochinero que dejaron los gobiernos anteriores. Por eso, con esa congruencia de siempre estar opuestos desde esta trinchera a ese grupo empresarial, vamos a hablar sin pelos en la lengua, sin censura el día de hoy. Y por cierto, muchas personas se preguntarán, ¿por qué dijo Vicente si se cancela, se pospone? Bueno, porque hay cosas que necesitan ocurrir en el legislativo para que el INE se haga cargo de una consulta ciudadana tan importante como la del 21 de marzo. Porque también vamos a hablar de uno que otro desmadre que ocurrió durante la consulta ciudadana por la termoeléctrica, una consulta que abarcó, si bien me queda claro, tres estados, Morelos, Tlaxcala y Puebla. Por esta termoeléctrica hubo quema de casillas, de votos, protestas incluso después del asesinato, usted sabe, de este activista Samir Flores. En fin, ojo que existe la posibilidad de que se posponga la consulta popular del próximo 21 de marzo, si no ocurren ciertas cosas para que termine siendo el INE el que organice la consulta ciudadana del 21 de marzo. Pendientes y conste que se lo estoy diciendo aquí y es lo que estoy analizando para ustedes de la información que me llega desde México. Y bien, debo de decirlo bien por nuestro Rafita, por nuestro Rafael Herrera, nuestro corresponsal en las mañaneras. No le dio la palabra el presidente Andrés Manuel López Obrador y al final de la mañanera le pide al presidente sobre lo que hemos estado insistiendo nosotros, este plan de apoyo y protección para los mexicanos en Estados Unidos y lo que alcanzo a percibir de ese diálogo entre Rafita y el presidente Andrés Manuel López Obrador al final de la mañanera del día de hoy es que hay un compromiso de mañana a hablar del tema del presidente de México Andrés Manuel López Obrador. Pero para iniciar, vámonos por el principio, la mañanera del día de hoy en Sin Censura. Ah, por cierto, ¿quiere saber de qué vamos a hablar el día de hoy? Ahí le van algunos de los temas más importantes para que se empiece a frotar las manitas aquí en Sin Censura. Porque hay bastante información para ustedes. Alistan amparos por cancelación de estancias infantiles. Se habla de Yucatán. Continúa esto de las estancias infantiles siendo un tema álgido. México aún tiene mucho racismo, dice Andrés Manuel López Obrador, sobre la temática de la película Roma que asegura sigue sin ver, pero que ya habla incluso de recibir en Palacio Nacional, si se dan los tiempos, a Alfonso Cuarón y al elenco encabezado por Yalitza Aparicio. Oiga, por cierto, tres premios Oscar se llevó Alfonso Cuarón, Mejor Director, Mejor Cinematografía y Mejor Película Extranjera. Este fin de semana también, por cierto, se llevó a cabo la primera subasta de vehículos, algunos blindados, algunos de lujo, que tenían los gobiernos anteriores y que puso a la venta el presidente Andrés Manuel López Obrador en Santa Lucía. Bueno, pues un empresario de Nuevo León se quedó con el Audi, la bestia de Enrique Peña Nieto. Perdón, no lo vayan a tomar a mal, la bestia se le llama al auto más blindado, más protegido, más seguro de acá de Estados Unidos, que es en donde se traslada el presidente de los Estados Unidos. Bueno, pues la bestia, con el máximo blindaje, un Audi de lujo del expresidente Enrique Peña Nieto, se lo adjudicó un empresario de Nuevo León por casi dos mil millones de pesos. Creo que sí, en eso quedó. Híjole, imagínese usted, casi dos mil millones de pesos. Bueno, pues ya se lo ofreció al presidente Andrés Manuel López Obrador, le dice que se lo presta en caso de que se requieran para mandatarios que visiten México y el presidente dice que él sí, no lo necesita, que él sigue con su yetita blanco por la Ciudad de México. De los temas, de los temas candentes, de los temas importantes de los que vamos a hablar sin pelos en la lengua.